La Fuerza de Tarea Choluteca, a través de las Fuerzas Armadas en el Departamento de Valle, justamente en el municipio de Amapala, ha confirmado la detención de una persona del sexo masculino. Escuchamos al portavoz, el Mayor Mejía, con la información sobre este hecho. Las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza de Tarea Choluteca, en las últimas horas, le dio captura a un ciudadano que responde con el nombre de Benito Gabriel Carvajal. Esta persona tenía una orden de captura, y en coordinación con los diferentes entes de inteligencia del Estado, y también en coordinación con la DPI, se le dio captura en el sector del Caracol, esto en el sector de Amapala, ya que se le había venido haciendo el seguimiento respectivo con los entes de inteligencia, y una vez que se logró ubicar, se le dio la detención correspondiente. ¿Esta persona tiene el supuesto delito de homicidio? Así es, licenciado, esta persona tiene la denuncia o la orden de captura por el delito de homicidio. ¿Continúan los trabajos operativos de esta Fuerza de Tarea? Cabe reiterar, licenciado, que nosotros estamos en operación en las 24 horas del día, y los 7 días de la semana, o sea que el trabajo de la Fuerza de Tarea Choluteca es constante, no hay momentos para descansar, nosotros tratamos de brindarle a la población esa tranquilidad y esa paz que se merecen. La Fuerza de Tarea Choluteca se ha lanzado hace algunas semanas, y mantienen intervenidos algunos barrios y colonias de este departamento, y en la región sur del país, con el propósito de reducir el delito. Retorno con ustedes a Noticeros hoy mismo. ¡Suscríbete al canal!